Música Todos los cumbiros con la mano bien arriba Todos los cumbiros levantando las manos Todos los cumbiros con la mano bien arriba Todos los cumbiros levantando las manos Música Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarle ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte Quiero verte Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor Estoy buscando un amor Estoy buscando un amor Yo siempre busco y no puedo encontrar Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Quiero verte Quiero verte Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Vivo soñando solo en mi habitación Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Una mujer que me amé de verdad Una mujer que me amé de verdad Gracias.